El alza de la canasta familiar en República Dominicana continúa siendo un dolor de cabeza para los comerciantes, amas de casas y padres de familias. Afirmaron que aunque entienden que la situación a nivel mundial va en aumento y sin control, el gobierno dominicano no vela por los más pobres. No obstante, pidieron tener control en los precios de la canasta básica, ya que los sueldos son míseros y no alcanza para cubrir todos los gastos. Escaza la cosa tan más cara, pero eso es mundial en todos los lados, está igual, o sea, yo no sé, o sea, todo está escaso y caro. Hablándole mentiras a la gente y engañándola. Mira lo que dice el compañero aquí, que la situación está mala, está cara a la vida. Mira cómo está, ni una gente comprando ni un limón. Ante la situación que afrenta el país, en el alza de los productos de la canasta básica, el gobierno dispuso la venta de cartones de huevos de 30 unidades a 100 pesos el pasado jueves 2 de noviembre del presente año, en 76 supermercados a nivel nacional. Asimismo, el Inéspre continúa todos los jueves la comercialización de combos de alimentos a 1,000 pesos con 10 libras de arroz selecto, 800 gramos de habichuelas pintas, aceites de 16 onzas, 5 libras de azúcar, salami de 1 libra, 2 paquetes de espaguetis de 400 gramos, 1 litro de leche, pasta de tomates de 16 onzas, 2 unidades de sardinas de 125 gramos, 10 tabletas de chocolate y un paquete de avena de 600 gramos en los supermercados participantes. Productos de consumo básico con un 40% de descuento. Pero la realidad es que los vendedores dijeron que ni para el mes de diciembre obtendrán ganancias extras debido al incremento en los productos básicos del país. Ellos estaban todos caros, todos subidos. Un limón estaba a 5 y a 6 pesos y estamos comprando a 8. Mira la cereza hoy a 1.100 pesos. Está difícil en todas partes, mi amor. Yo lo enfoco en ese concepto. Aquí hablamos que es de aquí nada más, pero no de aquí. Es que la situación económica está mundialmente difícil en todas partes. En tanto, que comerciantes del Consejo Nacional del Comercio en provisiones advirtieron sobre los constantes aumentos en los precios del arroz y llamaron al gobierno a tomar las medidas necesarias, ya que esto afecta a la clase más pobre del país. El arroz realmente se ha ido un poco de las manos, está caro, sube, cada semana está subiendo 100 y 200 pesos, 150 pesos. El arroz es el ingrediente principal de la comunidad dominicana. Yo creo que el gobierno dominicano sí debe preocuparse por lo que está pasando con el arroz. La libra de arroz cuesta entre 28 a 40 pesos, la de pollo a 75, las habichuelas entre 30 a 50 pesos, los limones, 8 pesos cada uno, la cereza, 75 pesos por libra. No obstante, comerciantes de este mercado de Villa Consuelo expresaron que los pasillos se mantienen desolados en comparaciones con años anteriores, pero no pierden la esperanza de que algún día la economía se estabilice en la República Dominicana. Nairo Vireña, paso a paso. Nairo Vireña, paso a paso.